Y no sé por qué Y no sé por qué Ya tú no me llamas, no me testillas Baby, mi palidad es por ahí Y ya tú no le dices que no quieres como él está No, ya tú sabes que el juego tuyo se acabó Ya tú y yo terminamos, te eres un calentón Tú te fuiste, pues tu situación te fuiste Por la que tú sentías, tú te ponías loca Sabiendo que lo que hacías, yo le estabas loca Dime qué, qué es la pichadera que tú tienes Que tú me vuelves kill Mira cómo me tienes Mira cómo me tienes Mira cómo me tienes